Hoy, tengo un corazón que nunca sabe por dónde va, pero aquí me da toda la felicidad. Tan solo una vez, me quise volver, para caer, por un cariño. Y no me pasó, pero sí que me engañó, como si fuera un niño. Y ya nunca más, me he vuelto a enamorar, y del amor, me río. Soy un vividor, un hombre soñador. Nunca viste ser el hijo del tercero. Hoy es feliz que encuentro un gran misterio. Hoy es feliz que encuentro un corazón que nunca sabe por dónde va, pero aquí me da toda la felicidad. Ahora ponemos conmigo. Hoy es feliz que encuentro un corazón que nunca sabe por dónde va, pero aquí me da toda la felicidad. Hoy es feliz que encuentro un corazón que nunca sabe por dónde va, pero aquí me da toda la felicidad. Hoy es feliz que encuentro un corazón que nunca sabe por dónde va, pero aquí me da toda la felicidad. ¡Gracias!